Extintor Aparato portátil para apagar fuegos o incendios de pequeña magnitud que consiste en una especie de botella grande en cuyo interior hay una sustancia líquida, espumosa o en forma de polvo, agua pulverizada, hidrocarburos, dióxido de carbono, etc. Para apagar el fuego se arroja un chorro de esta sustancia sobre el mismo. Suscríbete y dale a like para más vídeos.